Escocia Lo único que yo puedo creer que es Es que un día cambié el saber data Para ponerme El personaje de alien Pero esto no tiene que ver No sé por qué me ha pasado esto de repente Es increíble Bueno, no sé si os ha pasado Si os ha pasado Espero vuestros comentarios Para saber qué pasa aquí Y bueno, nada Aquí tengo yo a Lorengo este Y es que es la hostia Va ahí en castoncillos El tío como si fuera el amo de la ciudad Con una pistola rosa en el bolsillo Aunque cuando saco Se acaba de empezar a ver normal Y bueno Me he quedado flipado Solamente flipado Me he puesto en el modo historia Con Michael Y me sale aquí El gordo este Todo tatuado ahí Mafioso Y nada, no sé por qué es Bueno Era curioso Quería compartirlo con vosotros Y nada Si os ha pasado el vídeo Dale like Suscríbete si no estás Comenta lo que quieras Y hasta otra